Aquella noche en la Alameda Con el frío en nuestros huesos Y el tequila en nuestras venas Caminamos como locos El tiempo devoró los días Y hoy quizá ni me recuerdes Mas si te tuviera enfrente Solo yo te pediría Cuando escuches a José, José Acuérdate de la primera vez Que nos bebimos el amanecer En la Alameda de nuestro querer Eran tiempos de bohemia interminable Tiempo irrepetible para mi pesar Cuando escuches a José, José Y solo te pido que pienses En mí Debí decirte que te quiero Mas no hubo tiempo para eso Pero siento en mí tus besos Pues tu amor no es pasajero El tiempo devoró Irrepetible para mí Cuando escuches a José, José Solo te pido que pienses en mí Cuando escuches en mí Cuando escuches a José, José Acuérdate de la primera vez Acuérdate de la primera vez Acuérdate de la primera vez Que nos bebimos el amanecer En la Alameda de nuestro querer Eran tiempos de bohemia interminable Tiempo irrepetible para mi pesar Cuando escuches en la primera vez Cuando escuches a José, José Solo te pido que pienses en mí Cuando escuches a José, José Solo te pido, solo te pido que pienses en mí Solo te pido que pienses en mí